Estamos ahora ya a pocos días de las PASO de las elecciones primarias junto a la senadora Liliana Fellner, precandidata también a senadora en la lista CIPO la Igualdad. Senadora, muy buenas noches, gracias por venir. No, a ustedes muy buenas noches y gracias por la invitación, gracias por el espacio. ¿Cómo vienen trabajando en esta campaña? Bien, muchísimo, hablando con la gente, llevándoles y diciendo nuestra propuesta, pero también mucho escuchando, escuchando qué es lo que pasa. Vemos mucha desilusión en mucha gente. Creyeron muchos en este cambiemos. Es lindo, la palabra es linda, ¿no? Da como que nos renovamos. Lo que nadie se imaginó, que el cambio venía para atrás y no para adelante. Como bien me dijo una maestra, pensábamos que habíamos adquirido derechos hasta un lugar y que bueno, ahora venía un cambio de rumbo, pero que íbamos a seguir hacia adelante. Nunca se pensó que íbamos a dar marcha para atrás. Y esto ha creado mucha desilusión en la gente. Entonces volver a retomarlo, volver a crear y a recrear propuestas, la verdad que bueno, lleva a eso, a escuchar y a hablar mucho. No a grandes actos, nosotros no hacemos y ni vamos a hacer grandes actos donde desde arriba de una plataforma y allá abajo la gente sin poder establecer un diálogo no nos parece para esta época tampoco. Así que mucho de reuniones chicas y mucho de caminatas y puerta a puerta, que creo que es la base de esta campaña. Para esta campaña son cargos nacionales. ¿Cómo espera que sea el escenario luego de las PASO, luego de conocerse los resultados, con la política justamente que lleva a cabo el gobierno nacional? Bueno, una vez que tengamos las PASO, sepamos cuáles son los candidatos por cada frente, o sea la lista única por cada frente que nos tendremos que presentar en octubre. Seguramente hay un escenario completamente distinto en el Senado de la Nación, además cómo se van armando ahora las agrupaciones, las fuerzas, ¿no? Y lógicamente yo sigo repitiendo exactamente lo mismo. El voto de un senador de Jujuy vale exactamente igual que al voto de un senador o una senadora de Provincia de Buenos Aires. Uno cuando se sienta en el Senado nunca debe perder la objetividad y nunca debe perder la visión desde dónde viene y por qué lo han votado. Y nuestra defensa es por Jujuy. Y cuando yo muchas veces digo esto, me acuerdo de cómo peleé tan fuerte con quien era el ministro de Salud de Néstor Kirchner, que es Ginés González García. Ginés propuso y hizo todo, toda una campaña muy fuerte en Buenos Aires con el tema del convenio marco del tabaco. Y el convenio marco del tabaco tiene algunos puntos en donde realmente se vería muy afectada lo que es la producción de tabaco en Jujuy. Y me acuerdo haber salido en los diarios y Ginés no diciendo justamente que era muy bonita ni muy linda yo, sino acusándome de muchas cosas. Pero yo entendí que primero es Jujuy, primero es la producción de Jujuy y antes que nada y sobre todo mantener y defender el trabajo de los jujeños. Y pasó hace poco tiempo también con esa fuerte discusión que hubo en el Senado de la Nación con Lombardi, hoy Secretario de Comunicaciones, porque uno debe defender los puestos de trabajo de su provincia más cuando hay gente que es echada. En este caso era un jujeño, por una razón totalmente que él piensa que es ideológica y así lo manifestaba en el Congreso de la Nación. Así que en este sentido uno cuando se sienta en su banca, primero debe pensar en su provincia, en cómo está su provincia y en qué necesita nuestra provincia de Jujuy y después estos arreglos que se hacen con los distintos senadores, en este caso por el Congreso de la Nación y de acuerdo a las provincias que vienen. Pero uno siempre tiene que defender primero su provincia. El Senado votó muchas leyes que favorecieron al gobierno, en esto hubo algunos senadores también del justicialismo que votaron en contra de lo que es justamente la ideología que llevaba a cabo. Mire, la primera ley, y fue una ley que empezó, apenas empezaba este Cambiemos, que estaba con todo ese impulso, fue el tema de la deuda externa. Yo me acuerdo que en ese momento con los intendentes y comisionados que nos quedaban en nuestro Jujuy hablé con ellos y les dije qué es lo que tenía que hacer. Y se acuerdan que la promesa, la gran promesa que nuestro gobernador también lo salía diciendo, lo salía diciendo en la televisión, la única forma de que vengan obras al interior del país a nuestro Jujuy era si se pagaba de esa forma esos fondos buitres, como bien decían, de aquel momento. Me acuerdo que hablé con los intendentes y comisionados de acá de Jujuy y les dije, bueno, qué es lo que tengo que hacer. Y ellos también confiaban, confiaban de que de esa forma, si pagábamos esa deuda, íbamos a poder obtener créditos, créditos buenos, créditos para crecer como país, como provincia, a una tasa mucho menor de la que estaban consiguiendo, que era el 14% más o menos. Y bueno, entonces decidí, a pesar de que a lo mejor dentro del grupo a donde pertenecía dijeron que no había que votar en ese momento y pagar los fondos buitres. Yo voté porque yo pensé en Jujuy, yo pensé en esa mano, en ese momento, en los intendentes, que ustedes saben, ¿no? Esas pequeñas obras que pueden llegar a cualquier ciudad es lo que mueve, lo que moviliza, lo que le da trabajo a la gente del lugar. Pero eso nada sucedió. No llegaron las obras, lo que llegaron fue un endeudamiento enorme, más del 14 en muchos de los casos. Las obras chicas no llegaron a las ciudades de nuestras provincias y sí llegan estas obras millonarias con empresas de afuera, que son las que finalmente nosotros quedamos endeudados para seguir pagando esas obras. Caso del aeropuerto que se está agrandando, no tenemos camino donde transitar, ustedes vieron lo que están las rutas, los caminos por dentro de cada una de las ciudades, y estamos agrandando el aeropuerto. Ustedes vieron cómo ni siquiera todavía se pudo arreglar ese desvío que hay entre Volcán y Maimará. Estamos hablando del ferrocarril, que va a llegar uno hasta Bolivia y otro hasta Chile. Es decir, pequeñas obras que hay que hacerlas porque no podemos seguir con ese desvío, por ejemplo, en la Ruta 9, que es la ruta que nos lleva a la Quebrada de Mahuaca, y la ruta que nos lleva hacia Chile y hacia Bolivia, finalmente, ¿no? Así que, bueno, esas son las cosas que uno a veces que tiene que tomar la decisión, y uno tiene que decidir, y en esto es así, siempre qué le conviene a la provincia, y hablar mucho con los que son de nuestro partido político, de nuestra forma de pensar la política, qué es lo conveniente. Si estos hubiésemos pensado que de lo que decían nada era cierto, por supuesto nuestra decisión habría sido otra, y desde ahora en más, nuestra postura es también otra, porque ya vimos que esta política que lleva adelante el Cambiemos no es una política que favorezca a los que menos tienen, ¿no? En los últimos años, las dos últimas elecciones, fue protagonista en las redes sociales también de lo que fueron las campañas, a veces a favor, otras veces juegan en contra, con denuncias, ha recibido también denuncias en los últimos días, ¿cómo toma esta campaña? Ser oposición no es fácil, ser oposición en este momento de la democracia en Jujuy y en el país, la verdad que no es nada fácil. Enseguida somos blancos de ataque, de grandes operaciones mediáticas, de cosas que se inventan, y ustedes saben, se tira una noticia falsa y vayan después a decir que eso es falso, a demostrarlo, etcétera, etcétera. A mí mi enfrentamiento con Lombardi no me ha resultado gratis, de ninguna manera. Hasta el día de hoy me siguen inventando cosas que yo siempre digo lo mismo, a ver, que pongan las pruebas sobre las mesas y las pruebas no están. Tampoco ha sido fácil ser oposición acá en nuestro Jujuy, porque enseguida cuando uno sale a plantear lo que piensa, cuando uno sale a plantear cómo ve la realidad de Jujuy, enseguida es víctima de un ataque. Seguramente Adrián Mendieta, quien me acompaña como diputado nacional, también lo sabe, y hoy estábamos hablando de eso. Pero como nosotros decimos, si esta es nuestra forma de pensar, si de esto no hemos dado ni siquiera un paso al costado y hemos salido a defender a lo que pensamos que hay que defender. Hace un año que nosotros inauguramos esa casa constante y leal, justamente eso, para poder tener un lugar donde encontrarnos y poder pensar entre todos qué nos estaba pasando a los jujeños, si estábamos bien o estábamos dando pasos para atrás, poder encontrarnos y que la gente venga a decir lo que estaba sucediendo en el interior, es decir, ese lugar de encuentro. Pero vuelvo a repetir, ser oposición en Jujuy y en el país resulta muy muy caro porque no solamente va contra nosotros, que pensamos distinto como políticos, sino también afecta a nuestra familia, y eso es muy triste, y las redes sociales están plagados de eso, ¿no? Además de Adrián Mendieta, ¿quién más le acompaña en la lista? Me acompaña como segundo senador Héctor Hugo Huespet. Héctor Hugo Huespet es un joven abogado que lo hemos conocido en Jujuy y visto mucho y yo también en algún momento... En una jornada por la paz. Exactamente. ¿Se acuerdan de ese día tan feo en el país y en Jujuy donde se acuartela la policía y empiezan los saqueos a los comercios? Y él salió con ese cartel que haya paz y ese cartel era... que era una sábana, era la sábana de la cuna de su hijo. Bueno, y de allí en más conformó estos jujeños, señores, que yo lo critico, le digo, ¿y las señoras? ¿Dónde están de los jujeños esto, no? Pero en esas ganas de la solidaridad entre los jujeños, el ponernos de pie, el orgullo de ser jujeño y en eso coincidimos enormemente con Héctor Hugo y él fue, entre estas cosas, cuando uno incorpora a la gente nueva con ideas nuevas al grupo político que nos propuso, apenas entró, el tema de la campaña limpia. Tres ejes de esa campaña limpia. El no agredir al espacio público, es decir, no a las pegatinas de los afiches, vieron en los postes de luz o en los puentes que es una cara sobre otra y se forma una cosa, una pasta ahí de distintos afiches. No a pintar las paredes, cualquier pared pintada con el apellido o con el nombre del político, y no a la agresión a través de las redes o a través de cada vez que nos sentamos ante unas cámaras o ante un micrófono, sino que siempre tratemos de dar nuestra opinión y dejar al otro que opine lo que sea pero sin agredirnos. Así que nosotros, nuestra lista, que se llama Sí por la Igualdad de Oportunidades y de Acceso, adoptó enseguida esta campaña limpia. Adrián Mendieta, el Intendente del Carmen, como Diputado Nacional en primer término, siempre, y yo siempre lo digo y lo he escuchado muchas veces, cuán lindo es ir al Carmen, ver esa plaza que es el orgullo de toda esa iglesia que ha sido, va a ser muy poquito, todas las siete honras a la Virgen, las siete días, la verdad que una belleza esa Virgen que es una Virgen antiquísima que la tienen tan cuidada y tan bonita, y creo que este fin de semana es el Festival del Buñuelo. ¿Quién no conoce al Carmen? Algo tradicional ya. Ay, es muy rico el Buñuelo, la verdad que un poquito de ápico del Buñuelo viene muy bien, muy bien, y bien, no lo podemos olvidar, viene muy bien. ¿Y cómo ha renacido el Carmen a través de la gestión de Adrián Mendieta convirtiéndose en un destino turístico muy, pero muy interesante? Lo acompaña Adrián Mendieta como segunda diputada nacional Liliana Burgos. Es una periodista de Libertador General San Martín, una mujer que pelea muchísimo por lo que es el tema de la violencia contra las mujeres, pero también en todo lo que tiene que ver con la inseguridad. Ella nota y siempre habla a través de los micrófonos de que Jujuy se ha convertido en una provincia muy insegura. Y en eso tenemos que trabajar también todos. Y es necesario ver cómo hacemos para volver a convertir este nuestro Jujuy en lo que éramos hace poco tiempo, ¿no? Una provincia en la que necesitamos tener paz, en una provincia en la que necesitamos tener sobre todo seguridad y que no nos maten tanto, sobre todo a las mujeres, ¿no? Muchísimas gracias senadora por la visita y seguramente vamos a tenerla nuevamente antes de las elecciones las paso y luego a las generales. Muchísimas gracias por la visita. A ustedes, muy buenas noches y muchas gracias por el espacio. Muchas gracias. Bien, la palabra de la senadora Liliana Fellner, precandidata también a senadora por la lista Sí por la Igualdad. Dana, seguimos ahora con más información relacionada también con las mujeres y un encuentro muy importante que se está desarrollando en Jujuy. ¡Gracias!